¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Miren! ¡Miren qué bonito se ve el atardecer! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no! ¡Se ve bien bonito! Ok, bueno. Y muchas gracias a los que están por allí por primera vez. Si es la primera vez que estás viendo, bienvenidos a mi canal. Y te invito a que te suscribas y formas parte de esta familia. Y si no es la primera vez que me ves, muchísimas gracias por darle click a este video. Y como ya vieron en el título, vamos a estar haciendo un haul de compras que estuve realizando. Algunas compras, son varias compras de, o sea, random. Son muchas cosas. Y también te invito a que te suscribas y le des like a este video si te gusta. Y sigas en mis redes sociales que les voy a estar dejando por aquí. Y también les dejo abajo los enlaces para que vayan a verme en mis en vivos de maquillaje. Que últimamente voy haciendo algo... bueno, llevo apenas dos. Y este look de aquí que ven, lo estuve realizando en mi página de Facebook. Para que vayan a seguirme, para que me hagan compañía por allá. Puedenme el fondo, pero lo que pasa es que mi aro de luz ya no funciona muy bien, que digamos. Entonces solamente tengo la ruerita aquí en el tocador. Y la luz del tocador, porque hay un foco. Y pues, como este es un video como más relajado, más así. Entonces por eso los puse de esta manera. Y pues bueno, vamos a comenzar con las compras que estuve realizando. Voy a comenzar con una compra que hice en Mercado Libre. Que precisamente me llegó el día de hoy. En Mercado Libre, oigan, llegan las cosas súper rápido. Hice la compra el día de ayer. Y me llegó hoy. Me llegó súper, súper rápido. Y nunca me había llegado así el empaque así de Mercado Libre. Siempre me llegaban cosas... O sea, las compraba con otras personas. No Mercado Libre. Porque pues ahí en Mercado Libre tú puedes vender lo que tú quieras. Y es la primera vez que me llega un paquete así con el sobre así. Y me emocioné. Y pues bueno, lo que pedí aquí en este paquete, que ya la saqué. Son unas uñas de la marca Kiss. Que esta marca yo ya la he probado. La probé hace poquito. Que me estuvo regalando dos sets de uñas mi cuñada. Y vean, elegí este diseño que la verdad me gustó mucho. Entonces quise primero pues enseñarles la compra que había hecho. Y ya, ahorita me las voy a poner. Me gustaron bastante. Pues vienen por tamaños. Entonces como a mí me mandó mi cuñada en grande. Y pues siento que sí me quedaron. Entonces por eso las pedí en grande. Es un diseño mate. Las negras sí son mate. Vean. Y se ven muy bonitas. La verdad me encantaron. Entonces pues vean. Es que mis uñas están bien feas. Vean. Es que soy de... No sé si me las muerdo. Y aparte también si las tengo largas. Me las... Como son muy delgaditas mis uñas. Se me parten también. Entonces solamente así no me las muerdo. Trayendo uñas de este tipo. O acrílicas. Pero no sé últimamente. Desde que probé este tipo de uñas de Kiss. Me gustó más. Entonces creo que voy a estar consiguiendo este tipo de uñas de Kiss. Tienen 28 uñas. Es este diseño. Y lo que me gusta mucho es que trae el pegamento. Aquí está bajito. Y trae... Pues ya lo dije. Te dura como... O sea para dos cambios de uñas. Y el pegamento es súper bueno. Entonces se las recomiendo. Por si querían probar. Ahí está algunas uñas así. Solamente de las que se pegan. Les recomiendo esta. Otra cosita que estuve adquiriendo. Son estas pestañas de la marca Google Lashes. Que estas yo ya las he utilizado. Y son unas pestañas un poquito dramáticas. No. Si son dramáticas. Verán. Si son algo dramáticas. Y me gusta mucho el diseño. Que es así como... Como cruzadito. Tipo cruzadito. Así. Las pestañas. Y este es en el modelo de 18. Esos de la marca Google Lashes. Esta marca yo ya la he probado. Pues varias veces con... De pestañas. Y también he probado otras cositas. Pero la verdad son súper buenas. El empaque me gusta mucho. El diseño. Es un empaque como... Es que el empaque... Es que no sé cómo es este acabado. Pero está bien suavecito. Y me gustó mucho. Me gusta más así que venga individual. Que el paquete así como que larguito. Porque hay unos así larguitos. Y no sé. Me gustó más este diseño de estas... Son pestañas libres de crueldad animal. Aquí viene. Son pestañas que... Pues aquí dice que son fácil de aplicar. Ligeras. Están hechas a mano. Y son reutilizables. Es algo muy importante que debemos de saber. Que sean libres de crueldad animal. Y la verdad sí se sienten súper ligeras. O sea no... A pesar de que son un modelo... Pues algo... Este... Dramático. No las sientes. Están súper ligeritas. Y la tirita no es muy gruesa que digamos. Vean. Entonces es lo que me gusta mucho de estas pestañas. Cositas es este gel para cejas. Ya saben que ando muy... Traumada. Con hacerme las cejas así. De ponerme solo gel. Y ya. No aplicarme otra cosa. Y pues a mí ya se me terminó. El gel que estaba utilizando. Vean. Ya no tiene. Entonces voy a probar este de aquí. Que es de la marca Sanille. Y este viene de esta manera. Déjenme sacarlo para demostrarles cómo viene. Este también es producto libre de crueldad animal. Y vean. Es así el empaque. Es así de metal. Y esta cosita la desliza. Y aquí está. Hasta parece que viene vacío. Pero este es el gel. Y viene con su brochita. ¿Dónde está la brochita? Viene con su cepillito. Nada más que el cepillito viene aquí adentro. Que lo abrí al revés. Y viene con el cepillito. Vean. Y nada más aplicas tú el fijador. Le das un espallazo. Y ya nada más le pasas lo que es el espulli. Se llama. Y ya te haces tu ceja. Entonces vamos a estar probando. Yo creo que voy a hacer un video probando estos productos. Los productos que tengan nuevos. Porque si tengo otras cositas que no he probado. Y yo creo que si vamos a estar haciendo un video. Con estos productos. Para ver qué tal funciona. Porque la verdad es una gran diferencia. Este cuesta como treinta y tantos pesos. Y este en pesos mexicanos cuesta quinientos pesos. Entonces es muchísima la diferencia. Si me funciona este. Obviamente que voy a cambiar a este producto. Lo siguiente es una crema de corporal. Es de la marca Pink. Y la verdad huele súper súper bonito. Esta la estuve adquiriendo en donde trabajaba. Este quise aprovechar antes de salirme a comprar algunas cosas. Y este tiene un costo de doscientos sesenta pesos. Hay también este hay lociones. Podis así para el cuerpo. Y también cremas de Victoria's Secret. Si quieren pasar por ahí por donde yo trabajaba. Yo creo que ya las que son de aquí ya saben en qué tiendas trabajaba. Por aquí les dejo si no saben. Me funciona muy padre. O sea siento la piel humectante. No siento la piel. Ya ven que hay algunas cremas que no te humectan para nada. Y esta si me funciona. Me gustó mucho. Y bueno. También está lo que es el body. Pero nada más estoy adquiriendo la crema. Si me animo a lo mejor voy por el body. Y bueno. Esto también estuve adquiriendo. Otra cosita que adquirí ahí. Fue esta cartera. Que yo ya la estoy utilizando. Me gustó muchísimo la verdad. Yo desde cuando tengo bastante tiempo que quería una cartera en color negro. Siento que es. No sé. Me gusta más. Y la quería así larga para que pueda meter mi celular. Y tiene este compartimento de aquí. Y acá atrás no trae ninguno. Y pues ya al momento de abrirla viene así. Pues aquí para las tarjetas. Este. Las monedas. Aquí trae. Aquí trae dos compartimentos para los que son los billetes. Y ya acá yo traigo como unas oraciones. Sí. Son unas oraciones. Y me costó 250 pesos creo. Y también. Ah. Sí les dije el precio de la crema. Y pues. La verdad sí me pareció súper bien. Porque la calidad es buena. Y pues sí. Esta también la estuve adquiriendo en la tienda donde trabajaba. Otro producto que estuve adquiriendo donde trabajaba. Es un perfume. Que es este de aquí. Que miren. Todavía lo tengo nuevo. Y este costó 250 pesos. Bueno me costó un poquito más baratas las cosas. Porque tenía descuento. Pero no recuerdo exactamente los precios. Y este es de la marca Saison. Una marca que se vende por catálogo. También se vende por digital. Son productos colombianos. Si no me pruebo. Si no me equivoco. Sí son productos colombianos. De esta marca yo he probado perfumes. Y aquí lo tengo. De tripié. Labiales. Y la verdad me gustó mucho. El aroma es dulce. Porque a mí me gustan mucho los aromas dulces. Y pues este es de 50 mililitros. Y la verdad se me hace como que un precio súper económico. Y lo que me gusta mucho es el empaque. Déjenme abrirlo. Porque pues quiero mostrarles lo que es el empaque. De todos modos pues ya lo voy a utilizar. Y es que yo soy muy de utilizar perfumes. Oigan. Me encantan los perfumes. Y me estoy haciendo de colección. Porque antes no salía de dos diablitos de Yafra. Y vean qué bonito empaque. Se me hace como que muy lindo el empaque. Viene de esta manera. Está chiquito la verdad. Sí está chiquito. Pero no sé. Me gustó mucho. Y el protector es este de aquí. Es un protector. Ya se lo quitas. Y pues ya le spray. Ya le te puedes echar. Y ya de esta manera. Pues ya no te sale para nada el producto. Pero está bien bonito el empaque. Como se me hace muy cute. Muy femenino. Y está bien padre. La verdad sí me gustó. Me gustó un poco más el empaque que el aroma. Pero el aroma también es muy rico. Y sobre todo que sí tienen buena durabilidad los perfumes. Que eso es lo que como que más se busca obviamente de un perfume. Y lo voy a estar poniendo por acá. Otra cosa que estuve adquiriendo. Son más cosas como de maquillaje o de cuidado personal. Es este primer de la marca Pink Up. Y este primer es como el primer primer. Hagan cuenta que es el primer del que siempre han utilizado la presentación Pink Up. Pero solamente cambió la presentación. La fórmula es la misma. Es lo que quería decir. Es este un primer que es obviamente para rostro. Con ácido hialurónico. Y pues promete que es cero brillo. Es acabado mate. Y así viene el empaque. Y esta es la presentación nueva. Porque era una transparente. Que se las voy a estar dejando por aquí. Y yo sí he escuchado que es muy bueno este primer. Entonces vamos a estar probándolo. Por eso les digo que quiero hacer un video probando productos nuevos. Porque sí tengo varias cosas. Y esta de aquí yo. Esta paleta yo la tenía en venta. Y pues nadie me la compró. Hasta ahora nadie me la ha comprado. Entonces pues ya decidí quedarme. Aparte que es una marca que no he probado. Y es esta de aquí. Que es la marca Vivela. Que es la hermanita de... Se puede decir de Beauty Creations. Y viene de esta manera. Son colores pastel. La verdad me encantó. Desde que la vi. Yo como que dije. La voy a comprar para vender. Pero si no se vende. Yo me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Y pues bueno. Vean. Voy a quitar el plastiquito. Porque después les da el charolazo. Vean que bonitos tonos. Entonces quiero probarla también. Vamos a ver qué tal está la pigmentación. He escuchado que es buena marca. Esta de Vivela. Pues si es este... De los mismos distribuidores de Beauty Creations. Pues me imagino que debe ser buena la pigmentación. Nada más que esta presentación. No sé si es nueva o no. Esta paleta la verdad. La paleta se llama Lox Lock. Disculpe mi pronunciación. Pero esta es. Y qué más. Creo que por último. Es este protector solar. Que es de la marca Saison. Que también estuve adquiriendo en la tienda donde trabajaba. Este me costó 190 pesos. Y es un protector facial. Ah, porque también hay para el cuerpo. Pero este es solamente para el rostro. Que es acabado mate. Con loción con textura ligera. Para uso diario. Protege contra la polución y luz azul. Porque el que estuve adquiriendo del similar. Me habían comentado que no era buen producto. Entonces como que no era muy confiable. Y pues si lo sigo utilizando como más una crema hidratante. Que es lo que me habían dicho. Que es más como una crema hidratante. Entonces voy a probar este. A ver qué tal. Y pues me costó. Ya les dije el costo de verdad. Y pues la verdad. No tiene color. Entonces vamos a ver qué tal. Lo siento en mi piel. Porque yo soy tendencia acné. Entonces a lo mejor. No quiero que me pase de que me vayan a salir granitos. O alguna reacción mala. Con este protector. Y no sé si les mencioné la marca. Creo que sí. Sí. Es de la marca Saison. Son productos. Este. Que como les mencioné. Se pueden conseguir por catálogo. O por línea. Y tienen muy buenos productos. La verdad. Y pues creo que son todos los productos. Es que los tenía aquí adentro. Si no me equivoco. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si han probado alguno de estos productos. Que les estuve mostrando. Díganme en los comentarios. Qué tal les parecen. La marca de Vivila. La verdad. Tengo muchísimas ganas de probar esas sombras. Y pues dije. Bueno. Me la voy a quedar. De todos modos. No. No tengo ya tantas sombras como antes. Si les gustó este video. No olviden de dejar un like. Y suscribirse. Si aún no lo hacen. Y dejar un comentario. Diciéndome lo que ustedes gusten. Y pues ya nada. Sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.